El cono de los pares, mira dónde va. Es una cosa, por favor. Laura, mirad dónde está el cono de los pares, que no había ni qué tocarlo. Aquí soy muy sancionador cuando pierde el otro, ¿eh? Soy muy sancionador cuando pierde el otro, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Ah, bueno, da igual, está bien. Venga, cada uno a su sitio, sí un poco más cerca. Ahí, muy bien. Venga, nos sentamos en el suelo. ¡Para! ¡Para! Venga, cambia la puntuación. Cambia la puntuación. Venga, suelo, ya, cambia la puntuación, sentaros. Melocotón. ¡Bien! ¡Venga, cambia la puntuación! 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 ¿Habéis llegado? A cinco Los del marcador Cinco puntos para el equipo par Y volvéis aquí Volvéis al centro Volvéis a... Sandra que bien corre Que más manda los e-mails Y con taco Oye Yo la he visto muy educada O sea que no... Venga Sentaros, sentaros, sentaros ¡Aro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Lento, lento! ¡Yo! ¡Eso es! ¡Eh! 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 ¡Volvéis a los sitios de puntuación! ¡Eh! ¡Volvéis a los sitios de puntuación! ¡Venga! Bien, ahora tenemos todavía, nos quedan dos cosas, que es... ¡Eh! Caballo y cangrejo. Caballo es que tenéis que venir al centro y poneros por pareja los pares con pareja de los pares y los impares con impares tenéis que poneros desde el centro, llevar al otro a caballito hasta el fondo y se cambia y volvéis a salir, ¿de acuerdo? Lo importante es que nadie se quede sin ir a caballito y en el caso de que haya impares tenéis que hacer sillita de la reina, por lo cual lo importante es que nadie se vaya a quedar solo y sillita de la reina es que se cogen dos con las manos cruzadas y se ponen unos sentados de pico ¿vale? ¿entendido? y cangrejo es... y cangrejo es... que desde donde estamos salimos corriendo hasta la línea de fondo y desde la línea de fondo volvemos a cangrejo hasta el centro ¿está para atrás? sí, pero desde donde estamos vamos hasta nuestra línea de fondo o sea que tienen ventaja los que estén más cerca sí, desde donde estás va a tu línea de fondo ¿vale? el otro a la línea de fondo y cuando llega a la línea de fondo vuelve a cangrejo a cuatro patas boca arriba ¿así, no? sí, cangrejo no es así, es así ¿vale? este no vale ¿de acuerdo? pues entonces vamos a hacer ¡cangrejo! ¡noooooh! se aceptaba ¡noo, no! ¡no, no, no, no! ¿sí? De los impares ha habido un impar que no ha llegado andando a Tandré. Y de los pares, tres. Ganan impares, cinco puntos para los impares. Volvemos al sitio de puntuación. No, 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 ahí no. Venga, sentadlo. ¡Caballo! 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 ¡Hicкая! ¡Cuidado! Escucha, escucha, cariño. ¿Qué es lo que eccéreco? Bueno owned aparezco. Ganan impares por rendered. Cinco puntos para impares Porque los pares no lo han hecho bien Parea Empate, va empate Parea, te ha quedado solo Parea, te ha quedado solo En la sillita de la reina Venga Cinco puntos para los S Volvéis cada uno a vuestro sitio Venga Volvéis cada uno a vuestro sitio Este empate Está grabado Está grabado El de la sillita de la reina este Espérate, te voy a explicar El de la caída Ah, caída, eso ya no sé si ahora salió Tres 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 Venga, volvéis a vuestro sitio Empate sin empate Porque lo han hecho fatal Con el mismo El desempate Venga, el desempate Venga, el desempate Venga, al suelo Pero siéntate que nunca te sientas Sandra, ¿qué te pasa? Es que tengo Que se vea, que se vea Vale Bien Se ve bien Y... Hemos dicho que... Lo último que hemos hecho Tres Tres Lo había hecho fatal Vale Caballo 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 Ganan los pares ¿Están bien? ¿Están bien, Iván? Cinco puntos para los pares Cinco puntos para los pares Acabamos Han ganado ¡Vamos! Julia ha muerto Julia ha muerto con el paseo de caballo